Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y siguen dando de qué hablar a mamá Rosa. Resulta que Rosa del Carmen Verdusco, encargada del albergue La Gran Familia, ubicado en Zamora, Michoacán, ya fue liberada debido a que la PGR no presentó cargos en su contra. Los médicos que la atienden la reportan como estable. Por otro lado, otros seis trabajadores del albergue sí serán juzgados en Tepic, Nayarit, por presuntos abusos cometidos en contra de menores de edad. Bueno, y siguiendo con este caso, le informo que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia ya entregó a 116 niños al DIF de Jalisco, Guanajuato y también del Estado de México. Esto para que sean atendidos y entregados cuando antes a sus familiares. Han sido entregados en las últimas horas a los sistemas DIF de Jalisco, Guanajuato y Estado de México, siendo 16 niños y niñas originarios de estos estados, aseguró Laura Vargas Carrillo, presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Estos menores de edad permanecían en el albergue La Gran Familia en Zamora, Michoacán, pero como nacieron en las entidades vecinas, ahora serán esos gobiernos quienes entreguen a los menores a sus padres y los que no cuenten con familia, se les encontrará un espacio digno para vivir. Lo más importante ahorita es resguardar su seguridad en todos los aspectos, darles un lugar digno donde ellos puedan estar viviendo, darles una buena alimentación, mantenerlos cuidados médicamente. Los primeros en salir fueron 48 menores de Jalisco, salieron también hacia Guanajuato 14 infantes y al Estado de México 54. Según Laura Carrillo, se revisa el caso de otros 19 menores quienes también pudieran ser originarios de Jalisco. Además, está pendiente el traslado de 34 niños hacia el Distrito Federal. Vamos a tener oportunidad de sacar 34 menores. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.